A todas llaman igual, pero tú eres especial Eres reina también por el día, es la noche tu lugar Una esquina tu portal, y la luna tu hada madrina Y cuando te echas banda llevas contigo un altar Al que siempre restas escondidas, y quisieras escapar Algún lejano lugar, donde puedas vivir otra vida Voy a comprar amor, voy a comprártelo Voy a comprar amor, voy a comprártelo Óyeme mi reina, dime cuánto cuesta el viaje Óyeme mi reina, dime cuánto cuesta el viaje Concientos dos de España no resisten en cantar Tampoco resisten tu encanto Y de todos beberás todo un mar de soledad Para que algo corra por tus venas Los años pasarán, de todos te alegrarán Pues con ellos se irán las heridas Que se empeñan en sangrar Cada vez que echas a andar Y unos ojos ansiosos te silbar Que se empeñan en sangrar Voy a comprar amor, voy a comprártelo Voy a comprar amor, voy a comprártelo Oye-me mi reina, dime cuánto cuesta el viaje Oye-me yo regina, dime cuánto cuesta el viaje Óyeme mi reina, dime cuánto cuesta el viaje Óyeme mi reina, dime cuánto cuesta el viaje Eres la reina de todas las venas Eres la reina de todas las venas Eres la reina de todas lasas Gracias por ver el video.